Te quiero así, deliciosa en sospechar Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, como es verdad, sale del alma Y nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se encienden llaman Para ti, mi amor Ay, mi amor Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endureza, me encanta Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que en el peligro que en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo explicar al corazón Que equivocades en su mano Y en ese sangre el dolor Ven y ayúdame a entender Mi amor Cómo me cambio Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Palmas arriba Para curar las heridas Para arriba todo el mundo A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Y se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Sabroso Sabroso Voy a vivir el momento Para encontrar el camino Voy a escuchar el silencio Para entender el camino Y para qué Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La, la, la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, la, la Ey, vueltica, vueltica Todo el mundo Pa' para, la, la, la Pa' para Pa' arriba Pa' arriba Mano pa' arriba La, la mano pa' arriba La, la mano pa' arriba Como dice Ya venimos Ya venimos Voy a reír Voy a bailar Va a que sufrir Va a que llorar Voy a bailar